¿Puede informar cuáles fueron los resultados del foro económico de mujeres que se llevó a cabo en Cartagena? Claro que sí. El foro económico que se dio por primera vez en Latinoamérica, el WebLATA, epicentro en Cartagena, que reunió a hombres y mujeres, 1,355 personas de 28 países y 200 de speaker. Son líderes enfocados a cuatro temas, la innovación, la tecnología, el liderazgo y el emprendimiento. ¿Cómo se va a trabajar para lograr esa igualdad de género? Bueno, el trabajo es conjunto. Para nosotros fue importantísimo que el 40% de participación de este foro haya sido de los hombres, porque no es los resultados solo de las mujeres, es trabajar en conjunto, hombres y mujeres, dentro de las diferentes co-creaciones de los ecosistemas para transformar, para implementar. ¿Cómo se va a aplicar lo acordado en Cartagena para la igualdad de género en el Ecuador? Bueno, esto de acá básicamente es traer toda la visión súper amplia que te permite tener en el foro, en el que tú te inspiras, sobre todo implementar en cada uno de los negocios a nivel corporativo, que nosotros tuvimos lideresas dentro de la delegación ecuatoriana, es llegar a implementar desde cada uno de sus espacios, dentro de la contratación, para evitar dentro de la parte corporativa que haya masculinidad, o haya mayor porcentaje de feminidad con brecha salarial. ¿En el Ecuador saben ustedes cuáles son las diferencias que hay en la igualdad de género? Sí, sí, por supuesto. Una de ellas es la parte salarial, en el que la mujer básicamente recibe un porcentaje bastante importante, menos que el hombre podríamos decir, que recibe el 77%. Esto reduce a días, como que la mujer no está trabajando 79 días. Eso sí hablamos dentro de la brecha salarial. Ahora, si es que nosotros podemos hablar dentro de los emprendimientos, por ejemplo, va muy bien, la mujer está liderando, lo que no se conoce acá es si es que la participación de la mujer es por necesidad o porque realmente tiene las competencias para ser emprendedor. Por parte de la política hay este acuerdo a través de la Constitución, y que es un ejemplo para la región, donde dentro de la política la mujer tiene participación. Pero eso no pasa en el lado seccional, es decir, no vemos en la alcaldía, no vemos en prefecturas, en los GAPS. Entonces, ahí es espacio todavía en el que hay que crecer. Y por supuesto, si hablamos de una parte corporativa y empresarial, se puede decir que la mujer se queda en el rango gerencial, pero no avanza hacia la parte de la dirección. ¿Cuál es la propuesta que ustedes van a llevar ahora a la reunión anual en Egipto? Bueno, la siguiente es básicamente seguir trabajando en la parte del liderazgo, porque esto no solo pasa en Ecuador, no solo pasa en Latinoamérica, es un tema a nivel mundial, que si bien es cierto, todo el mundo dice, pero ¿y por qué ahora suenan un poco más las mujeres? Y es que hay una agenda que se llama 2030, hay unos ODS, principalmente el 5, que es sello de género, donde nos permita conectar más allá de las fronteras. Es pensar en lo bien que hace a las finanzas que la mujer está ahí. Por ejemplo, hay un estudio muy valioso de McKinsey, que dice que si es que la participación de la mujer es mayoritaria, y mucho más dentro del lado directivo, puede llegar a superar un PIB mundial.